¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, anuncio este combate entre invictos en ascenso. Cuatro saltos peso, súper ligero, boxean. En la esquina azul, originario del barrio San Martín A, de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Acredita un récord FAB de tres peleas ganadas, una de ellas antes del límite, sin derrotas y un empate en su haber. Registró en el pesaje oficial 61 kilos 300. 6-1-300. Aquí está la joya de la cuna de la bandera, Leandro Tamián Medina. Y su oponente en la esquina roja, perteneciente al afamado barrio Don Juan, en Gregorio de la Ferreira, en la Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Posee un récord FAB de tres peleas ganadas, dos veces antes del límite, sin derrotas y empates en su haber. Acusó en la báscula 61 kilos 450 gramos. 6-1-450. Aquí presento al dinámico joven matancero, Diego Gabriel Sánchez. Primer round. Allí está Vivas. Tercer hombre en el ring. Segundo está afuera. Primer round. ¡Vamos, Luzo! ¡Vamos, Luzo! Comenzó. Un buen tronco. Un buen tronco. Un buen tronco. Un buen tronco. Medina. Allí va en el achicol de Rosario, buen upper. Atención corresponde con el cross de derecha a fondo. Por allí Medina fue a atacar sin temores. Recibió al ascendente. Sin embargo, después respondió. Llave de Medina. Buen ascendente de Sánchez. Trabajando casi contra la soga. Se la juega con la derecha a fondo. Golpe bajo. Cross de izquierda. Atención. Pasó al ataque Sánchez. Parecía golpe bajo. Parejo da cuenta a vivas. Una maniobra, le digo riesgo, polémica porque hubo, pareció haber. Muy bueno. Un golpe bajo de parte de Sánchez. Pero si el referee no para el combate, tiene que seguir peleando. Y lo sale a buscar Medina. Más allá de que pueda haber error o no del árbitro, ¿no? Parejo. El Rosarino, enojado por lo que acaba de ocurrir. Quedan entrelazados trabajando en el clinch. Parejo. Y porque en pelea corta cuenta, es complicado. Qué buena mano. Cruz a la derecha Sánchez. Después seguramente la repasemos, pero... Sí, hay culpa del boxeador que no se protege todo el tiempo. Pero el árbitro pareció equivocarse. Va Medina. Cruz a la derecha. Metió buena izquierda. Se la va a jugar el Rosarino. También responde. Genial. Con el cross. Por allí Sánchez. Ascendente de Sánchez. Trabajando el cuerpo de Medina. Salieron a tirar todo en el primero, sin especular los invictos. Trabajando la corta. Cruz a la derecha Medina. Aguantando Sánchez. Quiere plantarse en la media el guapo. Muy bien. Pero tiene pegado como chicle a Medina, que tira arriba. Excelente. Y Medina quiere descontar, ¿no? Otra vez tomando las riendas del ataque. Medina cruza a la izquierda. Aguantó Sánchez. Cada uno conecta lo suyo. Buena guardia. Tiene los ojos bien abiertos, tirando todo en la corta, Medina. Intentando repuntar un asalto que arrancó bien torcido. Buen round. Se para Vivas. Excelente Aper. Menos de un minuto. Y allá lleva Medina. Buen gancho de parte de Sánchez. Gancho de izquierda. Pero amenazante, luce Medina que busca el cuerpo, cruza a la izquierda, ascendente de Sánchez. Tira con naturalidad el Aper. El de Florida. Parece más potente, más allá de sus dos victorias. Hacen tres peleas antes del límite. Pero ahí va Medina también. Quería con la derecha cruzada. Medina que está plantado como si nada hubiera pasado en el asalto. Como si no lo fuera perdiendo. Cruz de izquierda de Sánchez. En contra del que está aguantando el guapo. La gente lo invita a pegar. Otro Aper lo saca con frescura. El de pantalón negro. Se para Vivas. 15 segundos. Se va el primero. Buen asalto. Interesante riesgo. Se va el primero. Y Sánchez cada vez que ganaba por nocauto era el primero. Hasta ahora. En los dos que tiene. Pero vamos a ver qué pasa. Vedá a la orilla del segundo. Campana. Segundo round. Ahí lo ve al guapo parado. Comenzó. Segundo round. Bueno. Veremos si se la juega cada vez más Medina. Porque tiene que repuntar. Pelea corta. Se planta en el centro. Repiquetea. Buen pecado. Ojo que la pelea está abierta. Porque Medina pega y va hacia adelante. Un buen boleador. ¿Cuántos nocaus tiene? Medina poco. Uno. Va, poco y dos. Son de corta carrera. Buen combate. Un poco menos de efectividad que dos entrenos de rival. Buen gancho de Sánchez. Cruz a la izquierda. Aguantando Medina. Mete a la derecha. Apuntando arriba el Rosalino. Otra vez respondiendo. Cruzando a la izquierda. Llegó mejor Medina. Lo encontró queriendo replicar a Sánchez. Pero sacó mejor rédito. ¿Qué le pasa a Rivas? ¿Qué le pasa al árbitro? Demasiado protagonismo del tercer hombre. Deje a ser, hombre. Vamos. Porque lo único que había que recriminar era una cabeza de Sánchez, ¿eh? En este round. Parejo. Buen upper de Medina. Parece estar cortado Sánchez. Parejo. En la zona del labio. Cruz a la derecha Sánchez. Aguanta Medina. Sí, sí. Qué buena mano. Veremos si es en el labio. Riesco. Medina se queja de la fricción. Cross de derecha. De la cabeza y demás. Cross de izquierda. Pero no debe irse de foco, ¿no? Excelente. Soltando el jab Sánchez. Genial. Se lo quiere llevar puesto Medina. Empieza a medir con la izquierda. Empieza a hacer chiquito el rinde. Cierra las salidas. Se ubica en la media. Quiere con derecha. Amarrando Sánchez. Claro. Muy bien. Siempre plantado enfrente. Dispuesto a recibir con total de conectar. Allí va Medina. Anticipando con la izquierda. Quiere salir con el jab Sánchez. Buscando con el gancho. Sí, es en el labio el riesco, ¿eh? Y parte de los impactos, ¿no? Pero Medina conectado. Lo habíamos dicho que estaba en pelea. Buena guardia. En la zona de Medina. Buen ascendente. Cruza a la izquierda. Llegó el de Rosario. Quiere salir a derechazo. Limpio Sánchez. Pero el que impone el ritmo ahora es Medina. Metió dos buenas bombas. Dos buenas fotos. Para empezar a emparejar la historia. Excelente Aper. Siente el momento el de Rosario. Se quiere plantar otra vez allí en la media. De la izquierda. Acercándose a la corta. Buen Aper para responder de parte de Sánchez. Lancho de derecha. Está buena la pelea de riesgo, ¿eh? Sí, señor. Un Medina que debutó en 2018. Volvió cuatro años más tarde. Y que después de su última pelea en 2022. Cuando le gana por puntos al mirón. Acá lo tenemos. Derechazo a fondo. De Medina trabajando el cuerpo ahora. Un buen round. Lo ha desdibujado Sánchez por ahora en el round. Sí, un round favorable para mí. Hasta ahora Medina ya termina. Se va el asalto. Cruce a la izquierda Sánchez. Lo acomoda con el hombro Medina. Buscando con los ganchos. Quiere con el cross. Sánchez. Excelente. Trabajando en la fricción. Avanza Medina. Ascendente de Sánchez. Buena derecha de Medina. Tocó la lona. Tocó la lona. Sánchez se encontró. Qué lindo se pone. Sí, sí. El impacto certero. Cuando sonaba la campana. Se iba el round. Lo festeja el Rosarino. Porque me parece riesgo que clava un 10-8. Que pone la pelea espectacular. Cuarto round. Sigue. Comienza. Se la va a jugar. Y tampoco avanzar se revisa en el corte, ¿no? Se la va a jugar Medina. Qué descanso raro, ¿no? Decisión del boxeador pura. En la esquina no quería que saliera. Pero tiene la guardia arriba. Buen boleado. La plantada, pero falta medio combate. Yurnet. Mucho. Quiere defender el honor del invicto. Completamente diezmado desde lo físico. Leandro Medina. Va con pura derecha. No tiene izquierda, ¿eh? Eso iba a decir. Fijémonos si usa la izquierda. O solo para cubrirse. Tiene que estar atento. Vivas también. Se tiene que soltar Sánchez. Ahí la tiró, pero erró. Muy bueno. Y el que es todo el oro, afloró en la cara de Medina. Sí, se la rompió. Muy bueno. Decididamente porque... No es una... No parece ser... Es el que dobló, se les guisó. Parece estar definitivamente rota. Cruza a la izquierda Sánchez. Lo llama a venir Medina. Para declarar. Necesita... No puede usar la mano de distancia. Tiene que tirar a fondo la derecha. No puede calcular. No puede medir. Con la izquierda. Entonces necesita que vaya Sánchez. Cruza a la derecha. Qué lástima porque el combate es interesante, ¿no? Por los vaivenes que tuvo. Justos o no. Ahí la tiró y le dolió. Sí, sí, se le duele mucho cuando... Creo que es la izquierda. Es contraproducente. La agresión puede... Excelente. Se la juega con la derecha a fondo Medina. Y no capitaliza el momento Sánchez. Domina el combate. Trabajando con el gancho ahora. Ascendente de Sánchez. Te pega y se mueve. No se quiere cruzar. Va a buscarlo Medina. Muy bien. Se la juega con la derecha a fondo. No llega a pleno. Excelente. El Rosarino. Y Sánchez debería trabajar sobre la derecha de su rival para dejarle libre a la izquierda porque sabe que no la puede tirar. Con fuerte. Le está metiendo puro corazón. Leandro Medina. Buena guardia. En el movimiento de gimnasio. La izquierda la saca igual. No puede frenar el impacto para cerrar una maniobra y le duele. Y que es algo que a uno hace automáticamente, ¿no? Por supuesto. Buen trabajo. Pero cada impacto le duele. Excelente Aper. Veteó la derecha a Sánchez. ¿En qué maniobra se va a derrotar la izquierda? Gancho de izquierda. Queda la duda. Porque la última mano de Raúl. Gancho de derecha. Fue la que lo volteó. La que hizo que Sánchez tocara la lona. Lo domina. La domina. Estamos entrando en los últimos 30 segundos. Se está aguantando. ¿Cómo puede Medina? Quiere con la derecha Sánchez. Sánchez tampoco se lo llevó a puesto, ¿eh? Está viendo un buen combate. No, tocó, pegó y salió. Un buen round. No ha buscado la definición y el momento de quiebre. Tira Sánchez. Muy bien. Derecho a fondo de Medina. Lo tiene la zona que necesita filtrando ahí la guardia. Buena respuesta de parte de Sánchez. Quinto round. Último round. Se la va a terminar jugando. Le digo, si Medina gana esta pelea. Si gana esta pelea Medina es de lo mejor del año. Es dramático. Como se dio el duelo en solo cuatro saltos. Y empieza a soltar el Jav Sánchez. Uy, al menos que el empate, ¿no? Si gana este round para mí. Ahí va Medina. Un buen boleado. Sabe que después de esta va a tener que parar largo tiempo. Bien. Buen combate. Allí va, plantándose la corta. Busca con la derecha abajo. Medina quiere con la izquierda. Sale del fuego Sánchez. Se reperfila, mete Buenape. Responde con el cruzado de derecha Medina. Los dos llegaron con firmeza. Se para vivas. Pasaron apenas 30 segundos. Buena izquierda cruzada de parte de Sánchez. Muy bueno. Se perfila Medina, recibe la derecha. Muy bueno. Puede ser la mano de apertura y es un problema. Va Medina. Necesita la corta. El Rosalino se lo juega a fondo. No llegó por poco. Y también marca una falencia de Sánchez, ¿no? Que ante un boxeador que no tiene jab, lo pueda sacar. Y está cortado y feo. En uno de sus partidos puede sacar más ventaja. No, viva. No, viva. El boxeador está peleando con la mano rota. Cross de derecha. Con un corte. Y viva porque le corre la mano cuando lo quiere separar. Le dio las nuevas camadas de árbitro. Me preocupa más que las viejas, Risco. ¿Qué quiere que le diga? Extraño a Ardolfo Ostela cada pelea que pasa. Domina el combate. Ah, el ataque. Buscando a Medina. Los protagonistas son los dos que están peleando, ¿eh? Los que tienen los guantes puestos. Le aviso a Vivas. Muy bien. Si él quiere que se ponga un par, ¿eh? Excelente. Menazando por allí nuevamente. Medina. Opta por moverse Sánchez. Prueba el 1-2. Cruza a la izquierda. Trabaja poco. Solo cuando Medina le da la chance. Es cierto que llega. Buena guardia. Lo ha reprendido todo el combate a Medina, ¿eh? Busca el cuerpo Medina. Quiere con la derecha. Otro cruzado. Buen round. Excelente Aper. Quizás está bien que le baje el punto si lo dice la letra fría. Pero esto es una pelea, Risco. Hay que saber llevarla. Gancho de derecha. Gando al cuerpo Sánchez. Quiere con el ascendente Medina. Dos buenos ganchos al cuerpo de Sánchez. De derecha y de izquierda. Lo domina. Gose echando por ahora un triunfo. Valdioso, guapo. Bueno, la derecha cruzada de parte de Medina. También responde. Sánchez tira el cuerpo. Rosarino. Ha dejado el corazón Medina. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Baja de la zona blanda Sánchez. Una lástima la lesión y demás porque el combate, la segunda parte del combate iba a ser tremenda. Muy bien. Sí, una pena. Se ve la juega Sánchez. Llegaba Medina con la derecha. Los dos conectaron. Se va la pelea. Se va en el intercambio. Franco tirando abajo Medina. Respondiendo Sánchez. Quedan en la corta entrelazados. Campana. Hicieron los cuatro asaltos. Diego, Gabriel, Sánchez y Leandro, Damián, Medina. Los dos subieron invictos. Solo uno bajará con esa condición. Bien, amigos, de boxeo de primera. Tras cuatro vueltas de combate, procedo a la lectura de las tarjetas. Jorge Vasily marcó 38-35. Roberto Benítez puntuó 39-36. Marcos Barbero calificó 38-35. Y la victoria en las tarjetas en decisión unánime del barrio Don Juan. El Gregorio de la Ferreira en la Matanza, en la provincia de Buenos Aires. El guapo joven matancero de Víctor, Diego Sánchez. El guapo metió un triunfo valioso, bravo, complicado en una pelea ardua. Termina sonriendo y ahora será 4-0 para seguir aspirando a crecer en el ámbito nacional. Mención especial para este boxeador, para Leandro Medina, que aguantó con la mano rota e intentó cambiar el destino.